Para 100% Catracho en Teleprogreso, ¿cuál es su nombre? Reina Bonilla ¿A quiénes quieres saludar Reina? Pues un saludo a mi familia a la distancia, que tengo varios años de no verlos hasta la ciudad de Houston, Texas. Los quiero mucho, a mis dos hermanos, mis únicos dos hermanos que tengo que están fuera del país, los quiero mucho. A mi sobrina, a Aurelia Bonilla y Wilfredo Velázquez. Los amo mucho, los extraño mucho, espero y confío en Dios volverlos a ver. Para 100% Catracho de Teleprogreso, ¿cuál es su nombre? Corixa Cruz ¿A quiénes quieres saludar? Quiero saludar a Arnalda Melisa Solís hasta Houston, Texas y a Tilio Salvador Cruz hasta Nueva York. Y a todos mis primos hasta Miami y a todos los amigos progreseños que ojalá disfruten que sea la distancia este 120 aniversario de nuestra ciudad. ¿Quién es un mensaje a sus familiares? Bueno, a todos los familiares, como siempre, les queremos mucho y que ojalá Dios les bendiga. Y ojalá que el gobierno de Estados Unidos, pues piensen los emigrantes de nuestro país para que les ayude, porque Honduras vive el 94% de las remesas. Para 100% Catracho de Teleprogreso, ¿cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Zenón Valentín Amaya, del Triunfo de la Cruz de la Atlántida. ¿A quiénes quieres saludar? Bueno, yo quiero saludar a todos aquellos hondureños, carífunas y ladinos que se encuentran en diferentes partes de los Estados Unidos. Porque nosotros somos 100% Catrachos y nos sentimos orgullosos que seamos hondureños y que estemos viviendo en la ciudad del Progreso Lloro. A todos los afrodescendientes en el exterior, invítelos a ver 100% Catracho todos los domingos por Teleprogreso en Garífuna. Claro que sí. A todos los hondureños les voy a hablar en Garífuna. Para 100% Catracho de Teleprogreso, ¿cuál es su nombre, señor? Rosalía Martínez Torres. Don Rosalía, ¿quiénes quieres saludar? Quiero saludar a un par de hermanas que tengo en Miami. ¿Cómo se llaman? Nos llaman Dora Julieta Martínez y Lourdes Martínez, Dílcia María Martínez, Julio Baldo Martínez, Leonel Martínez. Hay un montón de gente allá, de ciudadanos allá. ¿Hace cuánto se fueron? Hay como 30 años. ¿Quiénes están en Texas? Dílcia María Martínez y la sobrina de los hijos de ella ahí, nada más. Para 100% Catracho de Teleprogreso, ¿cuál es su nombre? Carlos López Chévez. Don Carlos, ¿a quiénes quieres saludar? Quiero saludar hasta Miami, a mi cuñado Tony Alvarado, hasta el restaurante hondureño, a su familia. También hasta Los Ángeles, California, a José Pastor Soriano y también a la familia de él. Que la pasen bien y a través de este programa que los estamos saludando desde acá, por eso. ¿Es usted 100% Catracho? 100% Catracho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!